Gracias, Katherine. Y líderes de las comunas 8, 9, 10 y 11 sostienen que hay una gran inseguridad en estos sectores y piden apoyo de la alcaldía. Laura Ruiz nos tiene todos los detalles. Laura, adelante. Buenas tardes. Mire, la información es que líderes y representantes de la comuna 8, 9, 10 y 11 se unieron para buscar una intervención del gobierno municipal en el puente de la calle 23 con autopista suroriental, argumentando que desde que este puente se construyó, ellos tienen problemas en la comunidad de seguridad. En la primera reunión de esta intervención, los líderes de las comunas, junto con Planeación Municipal, hicieron un recorrido de reconocimiento del sector para determinar cuáles serían las posibles soluciones a corto plazo. Que sean espacios de inclusión, espacios donde la comunidad de esas cuatro comunas que convergen acá, que son la 8, la 9, la 10 y la 11, pues sean espacios de participación y de disfrute de la comunidad en general. Planeación Municipal se comprometió con la comunidad a seguir trabajando conjuntamente para lograr acuerdos que beneficien las cuatro comunas que colindan con el puente. Allí podría haber un centro cultural, allí podría haber un equipamiento comunitario, podría haber un espacio deportivo y eso pasa por el diseño de la ciudad y pensar que ese espacio debajo del puente no puede quedar abandonado a su suerte, sino que tiene que apropiarse. Vecinos y comerciantes explican que este problema de inseguridad lo están viviendo desde que se dio la construcción del puente. Cámaras de seguridad, más pie de fuerza en el sector y generar espacios deportivos y culturales 24 horas son algunas de sus peticiones. Apoderarnos de este sitio porque la idea es que ya se habló con ellos, se montó el frente de seguridad con el policía, con el sargento Varga y todas estas articulaciones con el fin de poder recuperar este espacio. Ediles de la comunidad ya instalaron una mesa de trabajo con plenación municipal para conocer lluvia de ideas de los vecinos del sector y así lograr solucionar este problema que los aqueja. Desde la autopista suroriental Laura Ruiz, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias Laura por la información. Gracias.